Crezcan porque con amor es que a diario la riego Para disfrutar de su ternura y su amor diariamente La rocio con agua, le hablo a diario, ellas son la única razón Porque no me siento solitario, son mi sensación y perdición Aunque lo veo como bendición, que me den su amor sin limitarlo Con su vestuario y olor, a mi son fieles, su cinturita y fervor Todo su esplendor, siempre a mi favor, eso clavelé con su belleza interior Expuesto en lo exterior, de tal de cuando me siento solo en mi terraza Pelean por mi atención, su ternura me alcanza, mensajes virtuales Pa' tenerme en su cama, quieren mi presencia aunque practique poligamia Me aceptan como soy, se adaptan a mi tiempo, por eso mi cariño se lo doy Y aunque el viento quiera tumbarle sus pétalos y marchitarla Detrás del parabrisas, siempre voy a saciarlas Tengo un jardín colorido, brillante, lleno de tentaciones Pez y espalantes, perfume afrodisiaco, intenso romance Con ellas me pierdo en un oscuro trance Tengo un jardín colorido y brillante, lleno de tentaciones Pez y espalantes, perfume afrodisiaco, intenso romance Con ellas me pierdo en un oscuro trance Sus pétalos son amplios, con color radiante Así como su cuerpo, cadera y su plante A cualquier instante, tengo su corazón Sin ninguna restricción, todo es satisfacción Sin poner condición, en el sexo se deleitan Cualquier posición que imaginen conmigo inventan Aunque tengan espinas en el fondo Y su pasado la haya maltratado A mi lado es como si no ha pasado Conmigo lo que es previo, quedo olvidado Definición de que un clavo, saco otro clavo Románticas, aunque no celebro Valentín El 14 de febrero, me dan su fuyín Exóticas, glamurosas, las fechas especiales Son de ella por ser tan elegante Y naturales, eróticas, amorosas Sus besos me atraen hacia la intimidad De una forma salvaje Es un jardín colorido, brillante, lleno de tentaciones Pez y espalantes, perfume afrodisiaco Intenso romance, con ellas me pierdo en un oscuro trance Tengo un jardín colorido y brillante Lleno de tentaciones, pez y espalantes Perfume afrodisiaco, intenso romance Con ellas me pierdo en un oscuro trance A veces la hierba mala quiere mezclar su raíz Con mi siembra sana, solo para hacerme infeliz Trae cadillo con puya, desde su oscuridad Porque no entendió que solo fue una noche de oportunidad Nada más como se lo explico Te adelanto, por ella no marchito Lo que quiero tanto ahora, mi amor platónico No es uno botánico, es algo muy irónico Cruel, sistemático, agria con mi esfuerzo De satisfacerla dulcemente en el sexo Quisiera tenerla, muerderle sus labios Comer entre sus piernas, hacérselo dándole Todo lo que tenga, hembra fenomenal Con carácter que inspira, me empuja Más del límite, con su alegría Un roce en su corazón, sería el gozo de mis días Mi tentación, ella es la flor de mi vida Yeah Yeah Gracias por ver el video.